Hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs estamos en un nuevo gameplay de este videojuego que se llama Streets of Rage 4 así es chicos y pues bueno, así como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos, pues bueno, la verdad es que traemos un juego para móviles que pues bueno, no sé si esté para iOS, que quiero yo creer que posiblemente sí ya saben que yo juego en la plataforma de Android y pues bueno, este juego lo pueden descargar pero tiene un pequeño detalle, este juego lo pueden descargar desde la Play Store pero tiene un costo, así es chicos, cuesta 105 pesos en este caso estamos hablando de más o menos 5 dólares, por así decirlo digo para la gente que maneje dólares, pues más o menos son como 5 dólares la verdad chicos, es de que es la primera vez que suelo comprar un videojuego dentro de lo que es la Play Store, normalmente a mí no me gusta estar comprando videojuegos en lo que son para, digamos, para móviles porque realmente son juegos que a mí en lo personal pues no me gustan mucho no soy muy fan, sin embargo, pues bueno, la verdad es de que vi el trailer y la verdad es que me gustó, así es de que pues vamos a ver si realmente vale la pena una cosa que también les quería mencionar es de que, pues bueno, estoy un poco enfermo bueno, ya estaba enfermo de la garganta, ya estoy saliendo pero todavía se me escucha un poquito ronca la tenía muy cerrada, así es de que, bueno, la voz tenía muy cerrada lo que era la voz sin embargo, pues bueno, ya puedo hablar un poco más así es de que, pues bueno, les explico más o menos chicos este juego, pues es un juego de peleas obviamente, pero no es el típico juego de peleas que normalmente todos conocemos este juego, señores, pues bueno, tiene ya sea bien modo combates de obviamente combates en línea y también tiene lo que es un modo historia además de que, pues bueno, no tiene mucho que acaba de salir lo que es un nuevo DLC o bueno, por lo menos a mí me lo marca así no sé si ya había tenido bastante tiempo lo que es este DLC pero, pues bueno, tenemos aquí lo que es Mr. X Nightmare o no sé cómo se llame vale, como podemos ver, pues bueno, es un nuevo DLC en la cual, pues bueno, nos dice que ya está disponible la pesadilla de Mr. X así es de que, pues bueno, eso lo puedes comprar y, pues bueno, tiene un costo de 85 pesos que estamos hablando que es alrededor de 40 dólares más o menos no, perdón, de 4 dólares 40 dólares, madre mía, ni que fuera un juego de PC entonces entonces, chicos pues bueno, la verdad es que el juego aparentemente se ve muy muy bueno y, pues bueno, obviamente está lo que es el DLC además de eso, también me parece que ya van a meter un modo multijugador aparte de que son las peleas creo que van a meter el modo ya sea bien cooperativo creo, si mal no me equivoco vale, estuve leyendo precisamente lo que son algunas historias y todo mundo da maravillas bueno, da opiniones maravillosas o dice maravillas de este videojuego y, pues bueno metiéndonos precisamente en la opción de luchar pues podemos ver que tenemos lo que es el modo historia selección de fase arcade combate con jefe survival que, por cierto, el survival pues bueno, también viene dentro de lo que es más adelante vale, si yo le doy aquí donde dice survival nos dice que, pues bueno solamente nada más está disponible en lo que es en el DLC del señor Mr. X o del señor X entonces, tenemos lo que es el entrenamiento y hasta abajo perdón, tenemos lo que es el combate este combate pues bueno, obviamente son combates pues bueno son así como que para divertirse creo yo entonces, pues bueno estos combates son multijugador o sea, digamos que tú le pones en combate y, pues bueno te emparejan ya sea bien con jugadores contra jugadores reales así de que pues bueno además de esto nos dice que pues bueno nos podemos unir ya sea bien a partidas en línea como pueden ver pues bueno tenemos aquí de este lado lo que es este el combate la arena y, pues bueno no sé realmente alguna de alguna u otra manera pues no sé de qué se trata de qué se trate pero, pues bueno aquí como podemos ver que es lo que es el arcade vale tenemos lo que es el combate la arena 6 manía etcétera etcétera entonces, pues bueno la verdad es que no lo he probado todavía pero, pues bueno según esto todavía nos estaban mencionando de que, pues este de que, pues bueno posiblemente se venga más adelante lo que es un nuevo multijugador en donde, pues bueno aparentemente puedes pelear ya sea bien lo que es en el modo historia con otro compañero así de que, pues bueno ahorita nada más nosotros vamos a probar lo que es el modo historia vale, ahí está nueva partida le debemos a decir que sí vale, lo vamos a poner ya sea bien en el modo normal vamos a ver qué tal está y conforme vaya pasando pues bueno si realmente les gusta podemos seguir el modo historia y pues bueno este si obviamente si lo apoyan con ese super light de verdad se agradecería un montonazo y obviamente pues bueno dejarlo en los comentarios o si veo que yo realmente pues veo que más o menos les gustó pues estaré subiendo digamos videos constantes del modo historia por lo menos hasta acabarlo ¿de acuerdo? así de que pues bueno obviamente si no les gusta y no jala como yo espero o bueno si no les gusta pues obviamente de todas maneras yo lo voy a seguir jugando porque es un juego que a mí me ha gustado bastante pero bueno así de que vamos a darle aquí donde dice normal vamos a seleccionar ya sabían a nuestro personaje tenemos ahorita nada más lo que son estos cuatro personajes tengo aquí un personaje que está así como oscuro no lo sé vale tengo como un personaje medio oscuro y aparte tenemos otros tres que están bloqueados entonces pues bueno si seleccionamos por ejemplo lo que es el personaje principal que es Axel si le damos en las flechitas rojas pues nos aparece ya se había varias vestimentas igual de esta manera pues bueno si seleccionamos aquí a lo que es Blade pues también tiene varias vestimentas que por cierto no he probado a todos nada más he probado a lo que es Cherry y la verdad es que está muy muy bueno la verdad me gustó bastante pero de ahí en fuera pues bueno no he probado precisamente a nadie más así es de que pues bueno yo creo que nos lo vamos a rifar precisamente con Cherry que es el que ya pues bueno ya lo probé y pues bueno por lo menos ya sé más o menos cómo es que se maneja le vamos a dar aquí donde dice siguiente vale vamos a darle donde dice go y pues bueno espero que no me cobren lo que es el maldito copyright como siempre vale pues bueno nos están dando precisamente lo que es una pequeña historia han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y su sindicato la paz había reinado en la ciudad hasta ahora ha surgido un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden en la ciudad se rumorea que está bajo el mando de la misma prole de Mr. X los mellizos y los exagentes Axel Storner y Blaze fladen unas fuerzas con Cherry Hunter hija de su viejo amigo y juntos estos cuatro justicieros se enfrentarán al sindicato o sea que básicamente tenemos que volver a darles en su mouser para ver qué rollo la verdad chicos es de que pues bueno no sé si vaya nada más a jugar yo solo o ya sea bien me emparejen con otros jugadores reales la verdad es que no lo sé pero supuestamente en el trailer estaba viendo que pues bueno se va a venir ya sea bien lo que es el modo multijugador lo cual significa que posiblemente pues bueno podamos de alguna manera este cómo se llama hacer lo que es este modo de historia digamos con algún otro compañero recuerdan aquel juego chicos ya sea bien para los que somos de la vieja escuela recuerdan aquel juego que se llamaba algo de dragón no sé qué Dragon Fight o algo así que era más o menos algo similar a esto no sé si lo recuerdan pero la verdad es de que era un juego muy muy chido vale ahora toma toma perro toma perro toma maldito perri órale órale vale perfecto ahí estamos vale perfecto recuerdan aquí el juego chicos de ese de dragones de dragón oja su madre oh no ma pues es algo similar más o menos pues más o menos es algo similar chicos sinceramente uy 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 y tenemos el super poder órale perros tenemos ahí el super poder vale lo cual está súper genial ajale órale 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 perro obviamente el juego tiene música nada más que pues bueno obviamente yo lo quite precisamente por la situación del copyright así de que pues bueno a ver vamos a ver si ya ven le los dije se los dije confis a ver vamos a ver qué más podemos hacer por acá de este lado pues parece que no o sea de verdad es que los gráficos son impresionantes sinceramente me encanta ah mira aquí está a ver vamos a acercarnos a la manzana y nos dice que podemos recogerla pues no creo que no la puedo recoger supongo que no la puedo recoger porque tengo la vida llena así es de que pues bueno quiero yo creer que por eso no la puedo recoger no si quiero yo creer que por eso no la puedo recoger porque tengo la vida llena así es de que pues bueno en fin entonces pues bueno este juego de la de la vieja escuela oye pero no no lo puedo recoger pero o sea realmente no lo puedo recoger a ver pues no no lo puedo recoger chicos a a su pinche madre jajajaja maldita sea jajaja de hecho no sé parece como si tuviera una mala conexión o un rollo así pero no lo puedo recoger no lo puedo recoger carajo no que chafa confío no puede ser tómala tómala no lo puedo recoger señores ah ajale vale 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 órale perros o sea no puedo ocupar tampoco mi habilidad o que no pues parece que tampoco puedo ocupar mi habilidad y ya me van a matar así es de que pues bueno ni modo tendré que dejar pasar lo que es esa esa bolsita de dinero porque no la puedo recoger mire ven no la puedo recoger siento que está como que un poco bugueado no lo sé pero no lo puedo recoger me dice que no lo puedo recoger vale aquí tampoco esto no lo puedo recoger tampoco pues no chicos no puedo recoger nada pues no no puedo recoger nada pero la verdad es de que el juego pues bueno aparentemente está interesante sinceramente vale perfecto órale tómala tómala perro ah su pinche madre wey y ya me morí si ya wey wey ya me morí vale ahí está perfecto tenemos todavía una vida me parece vale perfecto ay órale perro vale tómala tómala vale perfecto toma 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 órale puñetos vale perfecto lo acabamos de derrotar órale esto que me da ah ok vale 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 pues esto aparentemente pues como que ah su pinche madre toma perro toma tómala perrillo ese juego de ese juego de dragón confis la verdad es de que estaba super genial y era de los mejores juegos que podía haber existido en el nintendo de hecho creo que era en el family sinceramente no me acuerdo ya ustedes me dirán aquí abajo en los comentarios los que ya son de la vieja escuela pero pues bueno a ver vamos a ver si ahora si me deja recogerlo es que está como o sea siento que está como buggeado o un pedo así no lo sé o sea no me deja apareció hace rato lo que era la opción esta para recoger pero ya no me aparece de hecho ya no me aparece la opción para poder recoger supongo que ha de estar como buggeado o un rollo así no lo sé pero bueno en fin pues vamos a darles en su madre todavía estos malditos pelajustanes malditos mequedrefes mano por favor déjame recogerlo no me deja recoger carajo en fin pues ni modo chicos es lo que hay vale entonces pues bueno ya digamos de alguna manera viendo eso pues así como que siento que no vale la pena jajajaja a su pinche madre me acaban de dar un pinche tubas en mi cara oral vean me van a volver a matar estos pinches puñetas vale los movimientos especiales cons... que los movimientos especiales consumen salud me recargo en la pared solamente me queda una vida vale perfecto ahí estamos toma 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 perro vale perfecto oh uy 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 orale 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 perro orale toma 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 orale ah si es cierto consumen vida confí nada más confí que pedo con eso no los puedo recoger carajo no puedo creerlo chicos en serio mira no lo puedo recoger wey no esto es imposible ah a ver ah ya vi como oh vale 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 ya vi como vale perfecto es con el botón azul confís es con el botón azul vale perfecto y se lo podemos arrojar ay creo que si lo podíamos arrojar jajajaja orale puñetas maldito pelón wey jajajaja uh tomala perro tomala orale toma 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 a ver dame eso dame eso ok vale perfecto vale perfecto vale ya agarramos ahí la lana vale perfecto uy uy nada más wey es en serio vale a ver se queden se queden muy rudos no vale 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 se queden muy rudos no ah no si son rudos compadre venga venga toma toma no no toma uy que buena toma toma no 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 voltea bien bien vale 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 perfecto toma 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 uff sabía que me iba a golpear sabía que me iba a golpear tomala toma 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 vale uy 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 eso estuvo cerca toma vale tenemos vida vale excelente ya tenemos salud vale agarramos el cuchillito vamos a ver orale perro ju ju orale perro vale vamos a ver si podemos ir tomala no pues no ajajajaja tomala tomala se lo podemos aventar no no lo podemos aventar supongo que si se lo puedo aventar si uy orale perro si jajaja tomala tomala a ver vamos a ver voy a recogerlo si ya ven como si los podemos aventar tenemos que hacerlo ya apretando la flecha hacia adelante apretando la flecha hacia adelante chicos y lo podemos ya sea bien lanzar ah su pinche madre ah pinche pelón me sacó un pedo jajajaja se oyó medio al burro el pelón me sacó jajajaja ok ya perdón confieso ok ok venga toma toma maldito anciano orale orale vale pues no se si sea un ansiado pero le di en su mouse parece que eso no lo podemos recoger o quien sabe uy a su pinche madre güey eso me espantó eso no lo vi venir confis eso no orale perro toma 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 ok 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 será que puedo desmadrar el carro si 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 uy pero tengo que madrar primero este compa orale oh vieron eso confis eso no lo vieron venir perros orale pinches perris ah no ma güey me cago en todo ven acá ven acá desgraciado vale perfecto desmadramos el carro vale así como el carro del street fighter más o menos ale ahí está perfecto uy que tenemos la habilidad de nuevo papá vale 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 hay que tener cuidado eh hay que tener cuidado hay que tener cuidado uy 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 nooo demonios ay no puede ser uy vale 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 vamos a ver si no puede ser no 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 Me matan, me matan, me matan Toma la perro, no, 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 que me matan Chincuetes, vale, vale, vale Toma, toma No, uff Que casi me muero, no, 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 no No puede ser, no, maldita sea Me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo Me cago, tómala Todavía me falta práctica, eh, confí la neta Todavía me falta práctica, sinceramente Todavía me falta práctica Así es de que, pues bueno, venga, vamos para acá Vale, caminamos Ok Lo lanzamos, bueno, por lo menos tenemos Un poquito más de vida, agarramos una manzanita Vale, esto, perfecto Uy, genial, papá, no, uy, 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 uy Uy, qué te pasa, idiota Qué te pasa, tómala Qué te pasa Ese es uno de los jefes o qué, tómala Qué te pasa, qué te pasa Toma, toma Ah, no, madre, güey, todo pone guardia al desgraciado Ah, sí, pues toma No, 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 no Eso me dolió Órale, órale, órale Órale, perro Órale, perro Toma Órale, órale, acércate, acércate, maldito No le doy Y no le doy Ah, madre mía, qué pinche batazo Me acaba de meter No, no, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Órale, perro Órale, 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 órale No Uy Algo así me imaginé Algo así me había imaginado Confisé, la neta Vale, perfecto Uf Órale, perro Órale No puede ser No me la creo No, porque si ocupo la habilidad Si ocupo la habilidad Uy, güey, uy, 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 uy Ahí está, vale, 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 vale Si ocupo la habilidad Tómala No puede ser No le atino Órale, toma Ah, no puede ser Confís Ah Ja, 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 ja No, mai, me da doble Ja, 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 ja Uy Órale, perro Ja, 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 ja ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Piches puñetas, güey No, mai, güey No, todavía no puede ser Confisé Todavía no acabamos La primera misión, güey En serio Todavía no podemos acabar La primera misión Maldita sea Vámonos con el Bruce Lee Chicos Acálme ese perro ¿Qué pedo? Órale Ja, 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 ja Cállese Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, la verdad es que está muy muy bueno, sinceramente con la musiquita se escucharía mucho mejor, sin embargo, pues bueno, obviamente, pues ya saben que por lo del copyright, pues está un poquito complicado el poder subir este tipo de videojuegos, así es de que, pues bueno, espero que les haya gustado chicos, yo lo voy a seguir reintentando, y pues bueno, me gustaría saber si quieren que siga subiendo por lo menos el modo historia para ver en qué termina, obviamente, pues bueno, tendría yo que este, ¿cómo se llama? Obviamente tendría yo que seguir jugando sin la música, o posiblemente le suba aunque sea un poquito, pero bueno, en fin chicos, espero que les haya gustado, la verdad es de que creo que es la mejor compra que he realizado, digo por 105 pesos, creo que está muy muy chido, sinceramente vale mucho la pena, si tienen para comprarlo, pues bueno, la verdad es que los invito a probar, siento que no se van a arrepentir el modo historia, y aparte, pues bueno, el modo multijugador que se viene próximamente para poder seguir haciendo el modo historia, pero ya sea bien en modo cooperativo, así es de que, pues bueno chicos, espero lo puedan apoyar con ese like, todo rico lindo, que ya saben que se agradece un montonazo, y pues bueno, ya saben, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, besito en su nalguita derecha, y suscríbete, confí, suscríbete, que pues bueno, para que no te pierdas ninguno, ningún próximo videito, por lo menos por ahora de juegos para móviles, que ya sea bien de paga, si valen la pena, o simplemente descargarlos, y pues bueno, que sean de manera gratuita, así de que, pues bueno chicos, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo, hasta la próxima, y si ya lo probaste, pues bueno, bueno, espero me puedas dejar un comentario, aquí en la parte de abajo, en el cajón de los comentarios, vale, así de que, ahora si nos vemos chicos, cuídense, y nos estamos viendo, hasta la próxima, let's go team, no puedo decirlo, maldita sea, let's go team, vámonos, jejeje.